Fue una medida que incluso comunicó a los gobernadores regionales en el encuentro nacional realizado en Trapacá el pasado 1 de diciembre en Hamberson. Sin embargo, eliminar a la figura del delegado presidencial regional será complejo. El cargo fue creado con la reforma a los gobiernos regionales cuando la figura del intendente fue eliminada y sus competencias repartidas entre el gobernador regional y el delegado presidencial regional designado desde Santiago y quien se encarga de aristas como la migración y el orden público. Creo que el delegado presidencial el compromiso debe ser precisamente un compromiso de colaboración y que esta persona que sea designada en este cargo podamos trabajar en equipo el tiempo que dure pero debo ser bastante franco que lo que nosotros esperamos con gobernadores en Chile que este sea lo más breve posible porque creemos que es fundamental que sean los gobernadores regionales quienes tengan el poder y las atribuciones correspondientes y desaparecer la figura del delegado presidencial. Son dos los delegados presidenciales que deben ser nombrados. El regional que se encarga de la región con oficinas en Iquique, cargo que hoy tiene el ex intendente Miguel Ángel Quesada y el provincial a cargo del Tamarugal y que lidera Nathan Olivos. El diputado Rubén Moraga fue gobernador provincial del Tamarugal cuando aún existía esta figura y hoy ve difícil la posibilidad de eliminar este cargo pues la futura coalición de gobierno apruebo dignidad no tiene las mayorías en el Congreso. La figura del delegado presidencial debe ir desapareciendo poco a poco. Va a ser complejo ese escenario porque hoy día el Parlamento no está en las mejores condiciones, en las correlaciones de fuerza para poder ir avanzando en estas directrices y en otros ámbitos. Por eso es importante tener las negociaciones correspondientes en términos políticos. La derecha entendió la señal del pueblo, la señal de la sociedad en términos que se rechazó el discurso del miedo y el discurso del odio. Durante su discurso ante los gobernadores regionales en el encuentro nacional realizado en Tarapacá, Boric dijo que de llegar a ser presidente debiera terminar su mandato con menos poder del que llegó, lo que implica perder la facultad de designar a los delegados presidenciales y dar más poder a los gobernadores regionales. Ahora que es presidente electo tendrá que ver si puede o no cumplir con este compromiso. Le mostró el mobiliario y es que el presidente Sebastián Piñera conoce bien el lugar.